¿Cuántos días más o menos le faltarán? Ya de una vez Espérate que todavía vamos a ver los otros Hay dos que tienen 60 días De ahí tienen que tirar para arriba los demás cachorros No podemos menos eso Si hay uno menos eso todavía podemos esperar un día más Como dije, esto lo hago cuando es 61-62 Para los cachorros ¿Cuántos días más o menos? ¿Cuántos días más o menos? 있으면 el siguiente año No teme valor H какая lazada? ¿Pasó? ¿Qué pasó? Al casi deben marcar todo, de 270 para arriba Y 51 así como este de acá Vamos a ver ¿Pasó?